Hola, bueno pues señor vicepresidente, yo soy Marisol Núñez, la cantante de Sueños, como me conoce y quiero que sepa que apoyo su candidatura en Oslo y que admiro su labor de vicepresidente y bueno, pues le dedico esta canción Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día será Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón